El cine de la ciudad La intención es ofrecerle un espacio a todos los ciclistas para que vengan a ver cine, documental principalmente, porque también nos interesa que se dé a conocer este tipo de cine y el único requisito es que vengan en bicicleta. El conjugar el arte con el ejercicio es la base de esta recreación. El principal objetivo del Bicinema es que se amplíe el grupo de ciudadanos que se transportan de un lugar a otro en la ciudad utilizando una bicicleta, incentivándolos con funciones al aire libre de forma masiva. El que la gente se dé cuenta que pueda andar por la ciudad y hacer su vida diaria, ir al mercado, ir a la escuela, ir al banco, inclusive ir a ver una función de cine en bicicleta. Esa es la idea que la gente deshace a la bicicleta. Hacer pequeños recorridos en ella y con ello ya haces una gran diferencia. El cuidar la calidad del aire así como la salud de cada persona son los primordiales beneficios que aporta el trasladarse en bicicleta y esta innovadora propuesta de combinar dicha actividad con el cine es solo una respuesta a una sociedad que está en constante evolución y que necesita de nuevas atracciones. Con imágenes de Gonzalo Magaña y Mario Chávez, para Noticieros Televisa, Leslie Arechiga. Gracias.